Celia López, te saludo con mucho gusto, alcaldesa, buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días. Bienvenida para que me diseccione. Muy interesante ya los argumentos que esgrime en torno a la lucha contra la concesión de alumbrado público. Ahorita platicaba con el alcalde Peñasco. Allá no se etiquetaron los prediales, es un convenio diferente. Aquí prácticamente sobajaron al municipio, porque pues una empresa, yo siempre lo he dicho y lo sostengo, está por encima del municipio, alcaldesa. Y usted dice, ayer dijo que está dispuesta incluso a recorrer el país para cancelar y demostrar que hay una desventaja contra el municipio y los hermosillenses, alcaldesa. Sí Luis Alberto, ahorita estamos en un punto muy importante. Tenemos más de un año con este tema y el día de ayer fuimos muy claros al momento de afirmar que estamos en un momento en el que hay solamente dos opciones. Los concesionarios tienen o que firmar la cancelación o la terminación del título de concesión por mutuo acuerdo, porque es una cláusula que contempla la concesión, o tendrán que irse por la vía jurídica, porque entonces nosotros procederíamos a cancelar la concesión en el cabildo. En estos dos escenarios la diferencia es que en el escenario primero, con la firma del mutuo acuerdo, nosotros podríamos reconocer la inversión que se hizo a la ciudad, que es mucho menor a los 780 millones de pesos que les prestó el banco. Y en el segundo escenario nos vamos a ir a una lucha legal de muchos años. Y en este sentido se puede terminar mi administración y puede venir otra y se puede terminar también y no se pagaría un solo peso en todo lo que dure el proceso. Tú le pides a la empresa que, porque ellos han dicho que el ayuntamiento no puede prestar el servicio a la alcaldesa porque un juzgado lo prohíbe. Esa es una mentira y esto lo están diciendo. Lo que pasa es que son tan absurdos, son tan faltos a ética, que no dicen la verdad. Nosotros ganamos medidas bajo el amparo de un juez que les prohibió acercarse al sistema de alumbrado público, Luis Alberto, y eso no lo dicen. ¿Les prohibió qué, perdón? ¿Acercarse? ¿Dices qué? ¿Operar? Por supuesto, les prohibieron acercarse. Hubo medidas provisionales que nosotros le pedimos a un juez y nos concede esto para impedir que se acercaran, porque cuando nosotros descubrimos que la instalación que realizábamos una a una tenía deficiencias, no correspondía con las características, nosotros obviamente empezamos esta batalla y teníamos claridad de que podían ser lo suficientemente listos como para venir a tratar de componer o maquillar las instalaciones. Y nosotros necesitábamos que estuvieran ellos fuera para entonces nosotros poder hacer una auditoría de campo real. Nosotros tenemos meses, Luis Alberto, al frente del sistema. La ciudad no necesita la concesión. Nunca la necesitó, ni antes ni ahora. La dirección de alumbrado público es suficientemente capaz para sacar adelante este servicio público y el tema de fondo, Luis Alberto, es que este gran negocio y yo te invito a que revises las otras ciudades del país que tienen concesionado el sistema alumbrado público. El chistecito en Hermosillo cuesta tres mil ochocientos dos millones de pesos. No más. Con estas condiciones. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos la cancelación de mutuo acuerdo, nosotros estamos sacando al concesionario. Es decir, se termina el negocio. Ya no hay retorno de impresión del concesionario. Se sale completamente y entonces me quedo solamente con la deuda frente al banco, con una posibilidad real de que esa mensualidad de 17 millones de pesos o más que deberíamos de estar pagando mes a mes, se pueda entonces sí ajustar a una mensualidad que sea el DAP. Porque aquí está la gran mentira del exalcalde. El exalcalde sale y dice a los hermosillenses en un video que él se compromete a que no se van a tocar los ingresos del municipio y que no va a haber ninguna afectación porque solamente con el DAP se iba a pagar. Bueno, para información de los hermosillenses, cada mes nosotros recibimos esta diferencia del servicio alumbrado público. El DAP hay meses que son cinco millones, hay meses que son seis millones, a lo mucho hay meses que son nueve o diez millones de pesos. Es variable. Ningún mes pasa los diez millones de pesos. Entonces, ¿de dónde? No voy a hablar como suelo hablar yo folclóricamente, me contendré. ¿De dónde sacó el alcalde la suma de 17 millones de pesos? ¿Y de dónde? ¿Y en el sano juicio de quién o de qué regidor pudieron ellos aseverar que se iba a pagar con el DAP? O sea, también era una mentira que dieron de garantía el traslado de dominio y el predial. Y por lo tanto son, de verdad, el monumento a la corrupción. Porque este es el gran negocio. De verdad te invito a que hagas un análisis de lo que ha costado. Porque no es posible que en Hermosillo se haya aprobado un título de concesión y que entonces tenga que venir la célida, así como soy, entrona, luchona, que estoy aquí para defender los intereses de la ciudadanía y que haya tenido que dar la gran batalla. Nosotros estamos dando una batalla, Luis Alberto, muy dura. Han sido muchos días de muchas preocupaciones, de muchos dolores de panza, de muchos dolores de cabeza. Pero tenemos la convicción de que podemos y que tenemos la verdad y nos asiste. Nosotros no podemos pagar más de lo del DAP. Y en promedio lo que hoy recibimos es algo así como 6.5 millones de pesos promediado en el año. Es lo único que tenemos al mes. Ellos decían al mes 17 millones, ¿no? Por supuesto, 17 millones mensuales. 17 millones mensuales, ¿de dónde? Si el promedio del DAP son 6.5 al mes. ¿Al mes o al año? ¿Al mes? Al mes. Al mes. No 17, como ellos digo. Yo recuerdo perfecto, o sea, que ellos dijeron que 17, pero los números que tú tienes es del derecho al nombrado público son 6.5 millones al mes. En promedio es lo que recibimos, así es. No tenemos más. Cuando nosotros nos sentamos con el banco y le decimos, señores, aquí hay 6.5 al mes. Y háganle como puedan. Yo no tengo más dinero. Y además, los 780 millones que prestaste, ¿qué crees? No los invirtieron a la ciudad. Por lo tanto, no te reconozco 780 millones de pesos. Y empecemos a ponernos de acuerdo. Yo te reconozco la inversión a la ciudad y vele a cobrar a los dueños de la concesionaria el resto. Porque no lo invirtieron. Y que pongan las facturas de sus gastos. Es una mentira. Nosotros calculamos, Luis Alberto, en el mejor de los escenarios que estas personas le invirtieron a la ciudad 500 millones. Pero no le metieron 780. Sí, como ellos dicen. Ahora, lo que ya se pagó fueron 102 millones de pesos. Es lo que ya se ha pagado en la administración pasada. Y a nosotros nos alcanzaron a sacar unos recursos que estaban en estas cuentas que estaban secuestradas por la concesionaria. Porque resulta que tú ibas a pagar el predial, ibas a pagar tu estralado de dominio y las cuentas las tenían mandatadas. Un fideicomiso que a los chinos se cobraba. Entonces, de los 102 millones de pesos, nada más al servicio de la deuda se fueron casi 56 millones. En realidad, al capital se fueron 14, 15 millones nada más. Sí. ¿Y qué va a pasar, alcaldesa, entonces, con esto? Es decir, ¿sí quiere la cancelación? ¿Sí se busca la cancelación del servicio mínimo? ¿Cuál es el fin? ¿La cancelación o que le bajen a ellos? Nosotros queremos que se vayan, Juan Carlos. Hay dos maneras para que se vayan. Una, que firmen el mutuo acuerdo donde ellos tienen que reconocer un adeudo ellos frente al banco. Y entonces nosotros sí reconocer de manera justa el monto de la inversión que se hizo. Y entonces, sí, ya es una negociación con el banco en donde tienes que hablar de las tasas, porque la tasa que tenemos ahorita es de 10 más 5, que es muchísimo. Y además, tenemos también que hablar de las garantías, porque entonces yo no puedo seguirles concediendo que tengan el predial secuestrado en una cuenta mandatada, por favor. Las arcas del municipio no pueden estar secuestradas. Lo único que tenemos nosotros de garantía es el DAP. Y finalmente, si ellos no quieren firmar el mutuo acuerdo, no hay ningún problema. Entonces yo voy a cancelar la concesión con el apoyo de todos los regidores y esto se va a llevar un tiempo larguísimo. Tengo la perfecta claridad de lo complejo que puede ser un litigio, pero también tengo la claridad de que tenemos las pruebas suficientes para dar la pelea. Y lo más importante de todo esto es que a Hermosillo le deben quedar claras dos cosas. Y esta es una lección que a lo mejor soña a regaño. Pero ¿dónde estuvieron los ciudadanos? Las cámaras empresariales, las organizaciones civiles, los académicos, los colegios, los ciudadanos de a pie impidiendo esa firma de título de concesión. No es posible. Porque me queda claro que el que ahorita se levantó a su casa a trabajar, a llevar a los niños a la escuela, no está mortificado por esto. Deberían de estarlo. Porque este chistecito cuesta 3.800 millones de pesos y por lo tanto es casi el doble de la deuda que tenemos en bancos hoy por hoy. Y es realmente una responsabilidad. Es mi responsabilidad porque no podemos como sociedad pensar que todo va a ser gratis y que voy a tener mi calle pavimentada muy bonita y voy a tener mi alumbrado público y mi sistema de seguridad y recolección de basura todo muy bonito si no estoy pendiente de la hacienda pública. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están concesionando? ¿En qué condiciones? ¿Cómo endeudan a la ciudad? Es muy relevante el análisis de esto que le pasó. Esto no puede volverse a repetir en Hermosillo. Nunca más. Porque los negocios de unas cuantas personas le pegan en la torre a ciudades completas en sus desarrollos. Solamente, Luis Alberto, con la realidad que tenemos hoy, deja por fuera lo del alumbrado público, con la realidad que tenemos hoy de nuestros compromisos, de nuestras deudas a proveedores y a bancos y la tragedia de los ingresos. Porque se nos redujo casi en 80 millones el ingreso del traslado de dominio este año comparado con el 2019. Es decir, la gente no está comprando ni vendiendo bienes. Y luego también se nos reducen las participaciones federales 55 millones menos. Nada más de la proyección de ingresos traigo un boquete de 130 millones. Como si tú viéndolos me alcanzara. Perdón. Entonces, yo realmente siento que los números rojos con los que estamos administrando la ciudad nos deben de llamar a todos a la reflexión. Porque los ciudadanos no tienen derecho a exigir, sino también tienen derecho a participar, a opinar y a cuidar. Es muy importante. No se pueden desentender. Y los partidos políticos tienen que asumir sus responsabilidades. Y fue el PRI y fue el PRI, fue la administración del PRI y tuvo que llegar Morena con una firme convicción de combate a la corrupción para poder poner este tema en orden. ¿No se han deslindado responsabilidades, alcandesa? Por ejemplo, reclamado ahorita Luis Nieves dijo, a ver, ¿por qué no hay responsabilidades o deslinde responsabilidades por lo que se hizo? Bueno, lo que pasa es que todos tienen la posibilidad de llegar y de presentar denuncias. Que lo hagan. Los ciudadanos, las cámaras empresariales, todo el mundo. Ya tenía denuncias en el municipio, ya hay un proceso abierto. Nosotros tenemos todos los expedientes integrados en Contraloría, que esa es nuestra facultad. Nosotros tenemos que enterar a la Contraloría de absolutamente todos los hallazgos administrativos de cualquier actuación de los funcionarios. Nosotros tenemos todo documentado en Contraloría. Y ahí está. Y si algún ciudadano tiene a bien querer ir a interponer una demanda, pues lo pueden ir a hacer. Todos tienen la libertad de hacerlo. Yo estoy concentrada en resolver el tema de fondo. Muy bien. Pues estaremos muy pendientes, alcaldesa, algo más que no te he preguntado sobre el tema. Porque tengo que hacer un corte, porque por lo que veo va a ser una pelea que el municipio está dispuesto a dar, alcaldesa. Pues tenemos más de un año, Luis Alberto, en este tema. Y yo te aseguro que el servicio alumbrado público va a continuar en la ciudad. Y como siempre los hemos enfrentado a los abogados de la empresa que se vayan. Eso es lo que nosotros queremos. Si quieren, hacemos la firma del mutuo acuerdo y si no, nos vamos por el pleito eterno a través de la cancelación vía cabildo. Esto es un ultimátum. Nosotros en noviembre, finales de noviembre, si ellos no quieren entender que esto ya es el final del proceso en el cual nosotros abrimos el espacio para dialogar con el banco, nosotros estábamos a punto de cancelar cuando entonces el banco accede a venir a hacer la auditoría con nosotros. Y entonces, por eso se extiende este plazo. El banco ya está enterado, ya sabe del fraude, ya sabe que no se invirtió todo a la ciudad. Por lo tanto, a ellos que les reclamen los cientos de millones de pesos que no invirtieron y nosotros con mucho gusto pagamos lo que sí invirtieron a la ciudad con la tasa de interés y con la mensualidad que nosotros podemos pagar. Y entonces, desplomar esa cantidad absurda de 3.800 millones de pesos, terminar con el negocio y hacer que Hermosillo pueda recuperar la tranquilidad de no ser devastado en sus finanzas públicas como está hoy planteado en este título de concesión. Muy bien. Pues le agradezco mucho, alcaldesa, y estamos en contacto y seguimiento con el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis Alberto. Saludos a tu auditorio. Igualmente, la alcaldesa Hermosillo, Celia López. Insisto, no puede haber una empresa que sea más que un gobierno en la prestación de un servicio. En ningún municipio. Ya había escuchado al de Peñaz, Corita, hace unos momentos que estaba aquí. Allá también se llevó a cabo una transacción así, pero no se adjudicaron los prediales y el DAP se alcanza. Y aquí en Hermosillo no salieron las cuentas. No puede haberlos. Es inadmisible la verdad que se hagan negocios así en donde salen ganando las empresas y perdiendo los municipios. Es más allá de lo que ocurre aquí en la capital. Es en todo. Como lo que ocurre en Cajeme también. El facturaje que hay en donde una empresa en Monterrey extrañamente en el gobierno de Morena, el de Sergio Pablo Mariscal cuestionadísimo al respecto. Eso se debió acabar. Edgardo Bernardo